despacho, una corredoría de seguros enfocada a los seguros de personas. Durante las últimas semanas hemos estado teniendo estos webinars de reuniones cada jueves. Hasta ahora básicamente hemos hablado del tema de seguros de gastos médicos. La semana pasada platicamos el tema de seguros de vida. Y esta semana queremos entrar un poco en otro tema que nos gusta mucho, nos interesa mucho, que es el de las finanzas personales. Y para empezar con eso, tengo aquí conmigo a nuestro socio encargado de la práctica de ahorro e inversión en el despacho, el licenciado Ruy Castillo. Ruy es licenciado en Administración Financiera por el TEC de Monterrey y también es candidato al título de asesor financiero independiente por el American Council. Estuvo en algunos meses en Nueva York, dice que educándose en el tema. Y bueno, antes que nada quiero decir que Ruy es una persona extraordinariamente metida, devota de este asunto. Nuevamente pues a todos los que nos hacen favor de acompañarnos, muy buenos días. Ruy, muy buenos días. Luis, muy buenos días. Buenos días, Sergio. Gracias, Ruy, buenos días. Bueno, pues gracias por estar aquí. Como ven, pues seguimos en esta práctica de cada quien en un lugar diferente, manteniendo la sana distancia. Ruy, si gustas, vamos a comenzar. El título de hoy, Buenos Hábitos Financieros. ¿Qué nos platiquen? Buenísimo, Edgar. Vénos contando, por favor. Buenísimo, pues básicamente lo que estamos haciendo aquí muy alineado a todo el esfuerzo de BIC es ayudar a todos nuestros clientes, a todos los asociados que tenemos, ¿no? A tener herramientas para poder tomar decisiones que sean buenas financieramente y que hoy, en el presente que tenemos, pues puedan tomar acciones que mejoren su futuro financiero, ¿no? Y una de las partes coyunturales es esta de la planeación financiera partiendo de tener buenos hábitos financieros, ¿no? Entonces, en la plática de hoy, lo que queremos es justamente repasar esto, hablar sobre algunos principios financieros que son críticos para que podamos prosperar a lo largo de nuestra vida y, pues bueno, al mismo tiempo también darles algunas ideas sobre cómo pueden ir trabajando día a día en sus finanzas personales, ¿no? Una idea, una frase que me fascina. Las finanzas personales no se tratan tanto de números y de matemáticas y economía necesariamente. Tiene que ver más con los objetivos de vida que tengo, con lo que yo quiero lograr en mi vida y cómo en este mundo material y económico, pues podemos usar esas herramientas a nuestro alrededor para poder llegar a esos objetivos que nos hemos puesto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea el día de hoy y vamos empezando. Quiero introducir esta charla con una historia de la mitología griega que me encanta. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, hay una pintura aquí que representa una escena muy importante de la odisea. Tal vez algunos de los asistentes de este webinar recuerdan la película de Troya en la que sale Brad Pitt, ¿no? Es bien famosa esa película, muchos la hemos visto. Y el mejor amigo de Aquiles es Ulises, también conocido como Odiseo, ¿no? Y este rey menor griego, pues decide, después de esa guerra en Troya, regresar con su famosa y amada Penélope, ¿no? Entonces, de eso se trata la odisea de Homero. Todo el trayecto de regreso de Ulises, de Odiseo, a encontrarse con su amada Penélope, ¿no? Ahora hay algo muy, muy, hay una de las escenas más famosas que es Odiseo y las Sirenas, ¿no? Que es lo que podemos ver representado en esta pintura y que, curiosamente, tiene muchos simbolismos interesantes para las finanzas personales. Pero les cuento bien rápido de qué se trata esta historia de Odiseo y las Sirenas. Básicamente, en uno de los trayectos ya de regreso hacia su hogar, hacia el que era su reino, Odiseo se encuentra con esta diosa reina llamada Circe, que le dice, oye, Odiseo, yo veo muy noble que tú quieres regresar con tu amada Penélope, ¿no? Entonces, te voy a dar un consejo. Tú tienes que pasar por un punto en el océano donde hay estas Sirenas que tienen un canto muy seductor, tan seductor que todos los hombres que escuchan el canto, creyendo que van a recibir placer, se avientan del barco o de la balsa y, pues, terminan siendo asesinados por estas Sirenas, ¿no? Entonces, escucha mi consejo, Odiseo, y para que tú puedas oír el canto pero no mueras, ponle cera de abeja a tus hombres, a tus marinos, y pide que ellos te aten a ti al mástil, ¿no? Entonces, Odiseo, inteligentemente, sabiamente, le hace caso a Circe. Y cuenta Homero que cuando pasan por ese punto del océano, escucha Odiseo el canto de las Sirenas y tiene este impulso, esta desesperación, prácticamente pierde el control para aventarse todas las Sirenas. Pero, ¿qué sucede? Pues, gracias a que había tomado la previsión de amarrarse, de que lo amarran con las cuerdas al mástil, pues, y que sus marinos o sus marineros se llegan con la cera de abeja en los oídos y no escuchaban el canto, pues, siguieron remando y dejaron de largo a las Sirenas, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Muchos aquí en nuestra audiencia que nos acompañan hoy dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una historia mitológica griega con una plática de finanzas personales en pleno siglo XXI? Muchísimo. Y es aquí donde los simbolismos se vuelven muy poderosos, ¿no? Por un lado tenemos a esta diosa reina Circe que representa, hoy en día, el conocimiento representaría, por ejemplo, al asesor financiero, a la educación, al tomar consejo sobre un tema sobre el que no sé, ¿no? Entonces, podemos categorizarla como el símbolo de la asesoría, del conocimiento, de la instrucción. Por el otro lado tenemos las cuerdas, las amarras, con las que sujetan a odiseo al mástil, y la acera de abeja en los oídos. Esto lo que simboliza es la previsión. Por ejemplo, en Seguro B y C, uno de los principios fundamentales sobre los que partimos es que hay que tener previsión, ¿no? Cuando contratamos un seguro lo estamos haciendo, más que nada para intentar cubrir riesgos que pueden llegar en el futuro, ¿no? Entonces, esto es un símbolo de tomar medidas hoy, pensando en que me pueden ayudar a enfrentarme un riesgo en el futuro, ¿no? Ahora, ¿qué simbolizan las sirenas? Que también es bien interesante, y creo que esta es la más fácil, pues son un símbolo de las tentaciones, de aquellos impulsos, deseos, compras, decisiones de corto plazo, que lo único que terminan haciendo es dañar nuestra capacidad o imposibilitarnos a poder llegar a nuestros objetivos de largo plazo, que son los que realmente son significativos en nuestra vida, ¿no? Y que precisamente Penélope es este símbolo, ¿no? Penélope es el símbolo de aquellas metas, objetivos, sueños, logros que las personas queremos alcanzar y que tienen muchísimas variaciones tan diversas como cada ser humano que hay en este planeta, pero que podemos ver categorías muy importantes. Por ejemplo, que mis hijos puedan ir a una universidad y que puedan tener una carrera, que algún día pueda tener a lo mejor mi propia casa, que pueda tener un retiro, que a lo mejor un día me pueda tomar un año sabático para irme de voluntario. Hay muchísimos objetivos de largo plazo. Lo que sabemos es que trabajar de forma consistente hacia estos objetivos, estas metas, en largo plazo es lo que más satisfacción llega a generarle a las personas y es el simbolismo de Penélope. Entonces, esta historia de Odiseo y las Sirenas nos recuerda que hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que estar balanceando entre adquirir el conocimiento, entre prevenir riesgos, entre no caer en las tentaciones del consumismo y las malas decisiones y las modas, y al mismo tiempo seguir enfocados en llegar a nuestras metas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, quisiera ver como algunos mitos o realidades que están muy fuertes en los paradigmas de nuestra sociedad mexicana. Uno de ellos muy importante es, por ejemplo, hay esta noción de que los bienes raíces son la mejor opción para tener un patrimonio. Y yo creo que la mayoría de los mexicanos lo ven así. No hay nada más seguro que ladrillos y tierra. Y claro, después de todo lo que vivimos en los 70s y parte de los 80s, donde las devaluaciones del peso y procesos de inflación descontrolados, donde mucha gente, el dinero que tenía a principios de año terminaba valiendo mucho menos cuando acababan en diciembre, pues aprendieron que los bienes raíces eran activos que compensaban esas variaciones, esas pérdidas, porque se disparaba el dólar o los precios se salían de control. Sin embargo, es bien importante entender que esto no aplica siempre. Una, hay muchos estudios que muestran que invertir todo o apostar demasiado a tu propia casa es una forma muy cara de ahorrar. Pero además también tenemos que visualizar que hay bienes raíces que tienen riesgos muy fuertes. Piensen en propiedades en zonas de la Ciudad de México que se han caído cuando ha habido flores, ¿no? Piensen en bienes raíces en zonas de México donde el crimen organizado ha penetrado tanto que ha tenido que haber un éxodo de personas y entonces los precios de los bienes raíces han venido colapsando en los últimos años. Entonces hay que tener esta noción clara de que no necesariamente son la mejor opción. No quiere decir que no sean una muy buena alternativa, pero no fijarnos en estas ideas como muy rígidas que tenemos sobre los bienes raíces. Vamos con la siguiente diapositiva. Caso número tres, mito, realidad. La riqueza personal está en función de los ingresos y los bienes. Y la respuesta es parcialmente. Al igual que con las empresas, la clave está en la generación de flujos de efectivo. Y algo muy importante, en México creemos que yo necesito ganar mucho dinero para poder tener riqueza. Y nosotros creemos que esto no es cierto. En realidad lo que más importa es que yo logre vivir por debajo de mis ingresos, de mis medios, para poder tener una tasa de acumulación. Es decir, poder ahorrar y con ese ahorro invertir en activos que en el futuro puedan sustituir el ingreso que hoy me genera mi trabajo o mi negocio. Esa es la riqueza. Entonces podemos encontrarnos a alguien que a lo mejor gana millones de pesos al año, pero se los gasta todos en excesos, en consumismo, en viajes, y que un día pierde esa fuente de ingresos y se va a encontrar una situación sumamente difícil. Y podemos ver por el otro lado a alguien que a lo mejor tenía ingresos bajos, pero que lograba ir separando una X cantidad de dinero. Un día hizo una pequeña inversión, esa inversión empezó a generar ingresos y lo fue replicando a lo largo de su vida. Y si un día pierde su trabajo, tiene ya a lo mejor 50 o 60 o 70% del ingreso que antes recibía de su trabajo. Lo recibe por rentas o por intereses porque estuvo invirtiendo. Entonces hay que medir la riqueza y eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Queremos ver la riqueza como el número de días que podemos vivir sin nuestra fuente de ingresos principal. Lo vamos a ver un poquito más adelante esa cosa. Ahora, ¿qué nos dicen algunas de las grandes mentes de la... Oye, permíteme. Disculpe que te interrumpa un momento. Déjame hacer una recapitulación de los puntos que me parecen más interesantes de lo que dijiste. En primer lugar, quiero llamar la atención de todos los personas que nos ven sobre el tema este que Rui trata. Esto no es un tema... A ver, es que cuando uno utiliza el término finanzas, suena un poco a números, ¿no? Y los números... Pues sabemos que por cultura nos dan un poquito de miedo, ¿no? Porque nos brinca matemáticas, el examen de matemáticas, a mala calificación y a regaño de tu papá o tu mamá por no haber salido bien, ¿no? Y tú acabas de decir algo... Muy bien. Creo que es paso número uno que hay que meterse en la cabezota, ¿no? Esto no es un tema de... No es un tema de números. Pero los números son lo de menos. Es un tema de sentido común. Porque si tú describes una palabra... Bueno, me parecería que si tú describes una palabra el cuadro, ¿no? Este... El cuadro de Odiseo... Bueno, pues lo que te habla es de la importancia del sentido común, ¿no? El amarrarse, el ponerse amarras para no caer en las tentaciones de todas las cosas que están ahí, ¿no? Bueno, el mundo tiene millones de personas de casa, el negocio de crearnos... De crearnos caer en algo, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que es una historia... La Odisea tiene más de... Tiene... Pues este... Dos mil ochocientos años, dos mil setecientos años de haber sido escrita. Sí, guau. Esto quiere decir que es un problema... O sea, he estado ahí desde que el hombre es hombre, ¿no? Este... Bueno, vamos. A mí me gustan mucho estas cosas que nos recuerdan... Las cosas que son inmutables de nuestra condición de seres humanos, ¿no? Este... La... Nuestra parte que dice, no, tengo que... A ver, para llegar a... Quiero alcanzar cierto objetivo difícil, ¿no? Este... Bueno, llegar al objetivo valioso es difícil. Requiere esfuerzo, ¿no? Alcanzar a Penélope requiere echarle muchas ganas. Y hay muchas tentaciones en el camino. Está padre ese... Ese cuadro creo que lo ejemplifico muy bien, ¿no? Este... Sí, por favor, sigue adelante con esto de las... De las grandes mentes de las finanzas personales y en un ratito, si me permiten, te vuelvo a detener para otra... Para hacer otra... Pues breve... Breve comentario, ¿no? Perfecto. No, y totalmente de acuerdo contigo, Edgar. Lo más interesante de este mundo de las finanzas personales es el lado conductual. Este proceso con el que tomamos decisiones. Y parte de estas frases tienen que ver con eso. Vamos a ver lo que dicen tres autores reconocidos de finanzas personales. Esta del doctor Wayne W. Dyer dice, primero págate a ti mismo. Cuando recibas tu cheque, o tu depósito, tu quincena, lo que sea, ¿no? Toma un porcentaje entre el 10 y el 30% y aparta eso. En un periodo corto de tiempo será suficientemente rico para ser financieramente independiente. Bueno, tampoco es un periodo de tiempo muy corto, pero lo que él quiere decir es, si tú consistentemente vas separando un buen porcentaje de tus ingresos, logras tener esta disciplina para no gastarte todo tu dinero, o incluso lo que nos pasa hoy, por ejemplo, mucho a los millennials, para gastarte incluso el dinero que no tienes, en algún momento ese excedente te va a permitir tomar oportunidades a la hora de invertir y eso te va a generar riqueza, ¿no? Y eso se relaciona con la siguiente frase de Neil S. Godfrey que dice, aléjate de la televisión y las revistas. Son viejas noticias. Y si haces caso a las últimas noticias, comprarás a la alza, es decir, comprarás caro y venderás a la baja. Venderás barato, teniendo ahí una pérdida. Exactamente lo que no debes de hacer. Y eso es muy importante hoy en día porque con toda la intercomunicación, con toda esta globalización y la facilidad de tener acceso a información que se genera alrededor del mundo, pues surgen un montón de posibilidades para poder invertir, ¿no? Ahorita está en boga todo este tema de las plataformas de trading y de forex y las criptomonedas. Y lo que hemos visto es que muchas veces toman este tipo de decisiones financieras sin hacer un buen estudio, sin buscar un buen consejo, pues pueden salir mal. Y definitivamente no ir tras las modas, ¿no? Y la última frase de George Kinder, que es este planificador financiero muy reconocido en Estados Unidos, dice que es acerca del significado, no del dinero. Si mi inversión no está real y profundamente atada a lo más importante en mi vida, entonces mi selección de acciones, mi plan inmobiliario, mi plan de retiro, podrían simplemente lanzarse por la ventana. Y esto lo llevo de regreso a la historia de Odiseo y las sirenas. Si yo no tengo un Penélope o unas Penélopes en mi vida, es decir, estos objetivos, estas metas de largo plazo, entonces, con mucha facilidad voy a ceder ante la presión de las sirenas. Voy a comprar cosas que no necesito. Por ahí hay una frase que yo escuché de Mario Borgino que dice que los mexicanos compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no conocemos. Y creo que eso es brutal y muchas veces, además, lo compramos con tarjetas de crédito que nos cuestan muchísimo en intereses, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mario Borgino se la tomó, no recuerdo quién fue el americano que la citó, pero creo que en inglés originalmente era que los americanos compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a la gente que no les cae bien, ¿no? Sí. Para acabar de amolarla, ¿no? Bueno, nada más volver a hacer énfasis en esto porque ya ha surgido en otros webinars esta idea de que la gente dice ¡Ay, qué onda con la educación financiera, ¿no? Si bien la educación financiera son parte de cosas bien elementales, ¿no? Esta idea de ahorra un porcentaje, bueno, separa un porcentaje siempre de tu ingreso, ¿no? Piensa en el... No esperes que ocurran milagros. Lo que funciona es la consistencia, repetir, repetir, repetir una y otra vez, ¿no? Exactamente. Y nada más como un poco anecdótico aquí, ¿no? La mañana venía, escuchaba un podcast que hablan de precisamente de una plataforma que ahora se puso de moda, ahora se llama algo así como Robin Hood, Robin Hood Trading o no sé qué. Sí. Hasta casi un poco de miedo me da decirlo en voz alta porque seguro alguien va a intentarlo, ¿no? Que tiene, te permite comprar acciones fraccionadas, es decir, tú para invertir en el mercado de valores, tú sabes perfectamente que necesitas, pues no mucho, pero sí, pues algunos miles de dólares porque si no compras, no podrías, hay acciones que no comprarías ni una, ¿no? Pero esta tecnología ya te permite comprar así cachitos, ¿no? O sea, si puedes invertir 50 dólares en el mercado financiero y entonces ahora resulta que la han bajado miles y miles de personas aprovechando para entretenerse ahora que han estado en la cuarentena y están haciendo cualquier número de locuras, ¿no? Sí. O sea, el sueño de la riqueza milagrosa es como el de la odisea, caray. Todas las generaciones sueñan con que nosotros sí vamos a poder lograrlo, ¿no? Sí, yo hicimos una grabación hace algunos meses acerca de la crisis del 29, ¿no? Ese momento en que la gente, todo mundo era experto en acciones, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo acabó. Los que no saben cómo acabó van a echar un ojo al video. Al video. Este, en los 80s a nuestros, muchos de nuestros padres se metieron a la bolsa de valores sin saber ni lo que estaban haciendo. ya sabemos cómo acabó y ahí van de nuevo. Ahora sí que los millennials ahí van de nuevo. Una vez más hay que aprovechar la oportunidad. No aprenden de... No aprendemos, pero sí que el ser humano así somos, ¿no? Estamos destinados a... Es parte de nuestros procesos. Adelante una vez más, por favor. Perfecto. No, y fíjate que, haciendo un paréntesis, no debemos desviarnos mucho, pero este tema de la plataforma de Robin Hood es brutal y hoy salió, compartí de hecho una noticia de un joven que de 20 años por estar invirtiendo en opciones, le apareció un saldo deudor invirtiendo el 16 mil dólares que había ahorrado toda su adolescencia, le salió un saldo deudor de 730 mil dólares y se suicidó este fin de semana. Entonces, es un tema fuerte y que también hay que siempre intentar hacer decisiones informadas y como tú alguna vez hiciste en un seminario, no hay que invertir en algo que no entendamos. Simple y sencillamente. Pero bueno... Es básico, ¿no? O sea, simplemente si no lo entiendo, si no lo entiendo, ahí muere, ¿no? Así es, así es. Definición de la pieza me ruin. Así es. Número de días que puedes sobrevivir sin trabajar físicamente mientras mantienes tu estándar de... Entonces, esto aplica tanto para una persona que a lo mejor gana 10 o 15 mil pesos. Si un día logra tener una propiedad o unas inversiones o cualquier tipo de activo que le sustituya esos 10 o 15 mil pesos que hoy genera con su trabajo, es rico. Y entonces, esto es muy liberador porque, como habíamos platicado antes, no es necesario tener una gran cantidad de ingresos para poder ser rico. Es la libertad que nos da tener los activos que nos puedan ayudar a sustituir ese ingreso, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué lo que nosotros invitamos siempre a nuestros clientes, a las personas que intentamos asesorar, ¿por qué desarrollar este concepto de sabiduría y no inteligencia? Porque hoy en día estamos, se dice por ahí que, aunque algunos lo pondrán en duda, que estas son las generaciones más inteligentes en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y sin embargo, vemos que aunque hay muchísima inteligencia, es raro ver que se aplique, ¿no? Por eso seguimos atados los seres humanos a tantos vicios, malos hábitos, tomamos malas decisiones de forma recurrente, volvemos a votar por los mismos políticos que ya sabíamos que no nos iban a dar los resultados que prometieron. Entonces, ¿hay esta noción? Sí, vamos a, nada más fue un comentario ahí ligero al aire, pero, entonces, la idea aquí central es, no solo tengo que tener el conocimiento, yo ya sé que no debo fumar, yo ya sé que no debo estar endeudándome con mis tarjetas de crédito, hay muchas cosas que sabemos que están bien o están mal, y sin embargo, a pesar de ese conocimiento no las dejamos de hacer o no las hacemos, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos imitar es esta idea de desarrollar sabiduría que básicamente es ya la experiencia por aplicar, llevar a la práctica, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito en la siguiente tabla cómo están, por ejemplo, los millennials, que es una generación bien interesante, muy grande ahorita. Esto es en Estados Unidos, en México, no tenemos estas estadísticas, pero nos da una buena idea. El 42% de los millennials dicen que tienen demasiada deuda y que es abrumador y es su preocupación número uno. 55% más de la mitad temen no poder pagar su deuda estudiantil. Nótese que esto es algo que estamos viendo también con, digamos, recién graduados mexicanos que van a universidades privadas y piden préstamos. Y además, muchas veces las universidades les prestan en créditos que en realidad son de tasa variable porque les prestan unidades y esas unidades se van ajustando en pesos conforme van subiendo las colegiaturas y como sabemos las colegiaturas en México tienden a tener inflaciones bastante altas, cercanas al 10% anual. 70% de los millennials están confundidos acerca de cómo pagar un crédito. El 81%, o sea, prácticamente 8 de cada 10, estima de forma incorrecta cuánto tiempo le va a llevar pagar su tarjeta de crédito. Sabemos que en México con el alto costo del crédito en las tarjetas puede uno terminar pagando dos o tres veces el valor de contado de algún bien que se adquirió. Es sumamente caro si voy haciendo los pagos mínimos. 24% de los millennials gastan más dinero del que generan. Más de la mitad han retirado dinero de su 401k que sería el equivalente a una fore. porque han cambiado de trabajo. 67%, dos de cada tres no tienen un fondo de emergencia que cubra tres meses de los gastos y ahorita lo vamos a platicar. De hecho, hay un video interesante que hicimos en Beisle la semana pasada sobre los fondos de emergencia. 43% han pospuesto iniciar una familia. Esto es tremendo porque tienen demasiada deuda. 27% no pueden cubrir sus necesidades básicas y tres de cada cuatro han pospuesto su ahorro para el retiro porque tienen demasiada deuda estudiantil. Vamos a la siguiente, por favor. Oigan, esto que está comentando Ruy es así como importantísimo y es lo bueno de estas cosas. No nos estamos viendo, nadie juzga nadie juzga nada, ¿no? Exacto. Entonces, si tienen preguntas, comentarios que le quieran hacer a Ruy, los que ya nos han seguido me han escuchado decir que esto no es esencialmente un esfuerzo. Así que los jueves no toca esfuerzo de venta, los jueves toca esfuerzo educativo. Si tienen dudas o preguntas, dejen sus comentarios en el chat y ya sé que se las atendamos o las en este momento o Ruy se las va contestando. Pero si tienen alguna pregunta a este respecto de su situación especial, personal, adelante, no pierdan la oportunidad de hacer la pregunta. Exacto, sí, con toda la confianza. Y bueno, más estadísticas, estas si aplican a México, bien interesantes. Según Wells Fargo, solo 61% de los millennials se autodonomizan ahorradores, se ven en expansión, jóvenes, esto es México, jóvenes menores de 35 años con una tasa de ahorro del menos 2%. Sabemos que esto lo que significa es que están gastando más dinero del que tienen, ¿no? Y pues viene de deudas con los bancos y con sus papás. El doctor John Edmonds del Babson College en Boston dice que los millennials esperan que la generación que está por encima de ellos se retiren o mueran. Pero bueno, los baby boomers no van a rendirse tan fácilmente y esto tiene una implicación seria además en México porque pues conforme el sistema de seguridad social de ahorro para el retiro flaquea y se va viendo más vulnerable, pues muchos digamos baby boomers que o generación X ¿no? que deberían que deberían estarse jubilando no lo hacen y se aferran a sus trabajos para mantener ese ingreso. Y bueno, Forbes México dice los millennials planean su ahorro en periodos cortos más de la mitad de reservas su capital para viajes y compras que consideran ellos importantes. Se habla mucho de esto que es una generación que su motivación o un motivador importante es algo que puedan subir a Instagram ¿no? vamos con la siguiente diapositiva por favor. Ahora, ¿qué nos ha dicho a todos nuestra inteligencia financiera? Entonces vamos a repasar ahorita algunos principios que parecen muy obvios parecen muy simples pero la realidad es que muy pocas personas los cumplen todos ¿no? Y esperamos que estas ideas estos fundamentos de la planeación financiera pues puedan ayudarles también en su proceso de toma de decisiones. Vamos entonces con el primero y este es fundamental. Muchas veces cuando en las conferencias hacemos la pregunta de ¿qué determina el valor de una empresa de una organización? Muchas veces dicen las ventas que tiene o los activos los bienes raíces los inventarios la realidad es que hoy el principal método que se sigue utilizando para determinar el valor de una empresa es su capacidad para generar flujos de efectivo para generar flujos de calibres ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de la liquidez de poder generar este efectivo ahora sí que en una organización y en una familia desde el punto de vista financiero es el equivalente a la sangre fluyendo por el cuerpo ¿no? Si tú cortas ese flujo pues te mueres lo mismo lo mismo pasa con el aspecto financiero si no tienes esta liquidez este dinero circulando entonces nos enfrentamos a una muerte financiera ¿no? Entonces el primer principio es tenemos que enfocarnos en generar más ingresos y esto yo sé que suena muy fácil pero es muy complicado a la hora de aplicarlo sin embargo ese debe ser nuestro enfoque central ahora resumiendolo de forma muy simplista ¿no? ¿Cómo podemos generar más ingresos a lo largo del tiempo? ¿no? A través del trabajo que nosotros hacemos pues hay una combinación de dos factores que consideramos que son muy importantes uno es el trabajo duro es importante trabajar duro Esto es importante exacto pero la otra parte es esta capacidad de hacer mezclas ¿y por qué no es suficiente tener una buena ética de trabajo o el tema de las horas y la productividad porque sabemos que hay millones miles de millones de personas en este planeta que trabajan jornadas durísimas pero que a pesar de eso se les pagan salarios sumamente bajos e incluso miserables y esto tiene que ver con el valor que podemos crear y podemos aportar con cada unidad de tiempo que trabajamos es decir en cada minuto o hora que yo trabajo ¿qué estoy aportando? ¿qué estoy generando de valor? y una forma en la que me gusta ejemplificar esto del proceso de valor agregado es piensen en cuánto cuesta un kilo de sabritas piensen en las papas sabritas que van al Oxxo y compran y se comen cuando ven fútbol o tienen una botana ese kilo de papas sabritas ¿cuánto cuesta? ¿y cuánto cuesta un kilo de papas si yo voy al mercado a comprar? y es abrumador porque el kilo de sabritas está muy por arriba de los 120 130 pesos mientras que el kilo de papas está en los 20 25 30 pesos ¿no? entonces ¿qué pasó aquí? pues que hubo esas papas que además compran mayor sabritas o la empresa que sea pues pasa por todo un proceso de valor agregado porque al final está en la tiendita de la esquina ¿no? en una bolsa con una marca que además nos hizo jugar tazos de chiquitos y entonces ahí ya una lealtad y todo un tema ahí este maquiavélico y por lo mismo estamos dispuestos a pagar el kilo de sabritas en ciento y tantos pesos y nadie hace marchas ni manifestaciones ni boicotea sabritas porque le estaba vendiendo el kilo de sabritas tan caro esto a eso me refiero con que tenemos que aprender a generar valor ¿no? y la forma que a mí me gusta hacerlo es todos los días tenemos que despertarnos pensando lo que yo hago hoy lo que es mi actividad productiva esta es una filosofía que se puede aplicar a todo ¿cómo lo puedo hacer hoy un poquito mejor? ¿cómo puedo aportar un poquito más de valor a la empresa en la que trabajo a mi negocio a mis clientes a mi comunidad conforme yo adquiera más conocimiento más habilidades más aptitudes estudie más teóricamente voy a poder aportar más valor y esto en el mediano largo plazo se va a reflejar en mayores ingresos ¿no? vamos al siguiente principio el número dos que es tengo que separar si empiezo joven desde un 10 hasta un 20% de todo lo que yo gane a lo largo de las décadas para poder tener un retiro digno y esto es bien interesante porque uno de los mitos que hay mucho en digamos como en la sociedad en nuestra cultura es que si yo ahorro el 10% de mi ingreso con eso va a ser suficiente para que tenga yo un buen retiro y la realidad es que si yo empiezo a separar el 10% de mi ingreso en la década de mis 20 probablemente si lo hago por 40 años termine con una muy buena cantidad de dinero si además invertí bien pero si yo empiezo a ahorrar para tener un patrimonio a los 40 o 50 años y no había construido ningún tipo de riqueza probablemente tenga que separar una tasa cinco veces mayor y si vemos en la siguiente diapositiva esta tabla que sacamos del centro de investigación para el retiro del colegio de Boston estos estudiosos del tema del retiro concluyeron lo siguiente tiene sus variaciones pero nos da una idea si yo empiezo a los 25 años a ahorrar y acumular para mi retiro y quiero jubilar o dejar de trabajar a los 62 y que mi patrimonio me mantenga tendría que haber separado de los 25 años hasta los 62 el 22% de mi ingreso y haber invertido eso si yo empiezo a los 45 y no había acumulado ningún tipo de patrimonio la tasa de ahorro es del 65% es decir yo tendría que separar dos terceras partes de mis ingresos para que a los 62 años pudiera retirarme y pues esto es imposible porque además justo a esas edades es cuando traemos la mayor carga financiera entre hijos escuelas seguros colegiaturas bla 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 entonces se vuelve muy complicado por lo mismo es bien importante empezar lo antes posible ahorrar algo interesante fíjense si estas mismas personas que empiezan a los 25 y a los 45 se jubilaran a los 70 entonces las tasas de ahorro disminuyen drásticamente y hay varias razones la principal es porque este estudio o esta investigación considera que hay una expectativa de vida promedio para ejemplificarlo suponemos que en este estudio los investigadores piensan que estas personas van a vivir en promedio hasta los 80 años entonces el que se jubila a los 62 tendría que asegurar un patrimonio que lo mantenga por 18 años mientras que si ya se jubila a los 70 pues ya nada más es asegurar recursos para una década para 10 años por eso baja tanto la tasa aparte que esos 8 años adicionales de trabajo y de que esos recursos estén invertidos pues también ayudarán a acumular un poco más un último comentario sobre el retiro que también se va a relacionar con un caso de estudio al final es que tenemos que salirnos de este paradigma en el que creemos que el retiro es algo que depende del gobierno o de la empresa en la que trabajo y que es algo que sucede a los 65 años de edad ese modelo ese paradigma sobre el retiro y la jubilación en México tiene que cambiar porque simple y sencillamente es insostenible conforme nos hacemos un país más viejo cada vez más el estado los gobiernos van a empujar la responsabilidad de asegurarse recursos para el futuro a los individuos quiero que vean estas pirámides poblacionales que está a su derecha ahí pueden ver en azul son hombres en rojo son mujeres y pueden ver digamos por rangos de edades ¿no? qué porcentaje de la población estaba en ese rango de edad entonces se fijan en 1950 por ejemplo los grupos más grandes eran mexicanos de 0 a 5 años ahí estaba la mayor parte o era este percentil más amplio había una tasa de natalidad altísima fíjense en la década de los 70 también nos estábamos teniendo hijos como si nos pagaran por tenerlos pero ¿qué sucede? pues los cambios sociales y demográficos y económicos que empiezan mucho en la década de los 70 hacen que de pronto los mexicanos empezamos a tener menos hijos y si se fijan en la pirámide del año 2000 ya ese grupo de edades entre los 0 y los 5 años ya no es el más grande y entonces empezamos a ver este fenómeno en el que México se está volviendo ya un país cada vez más viejo y si se fijan en la pirámide del 2050 lo que se espera es que estamos prácticamente a 30 años de que México sea un país viejo ¿a qué me refiero con un país viejo? que el grupo más grande de su población van a ser personas en edad de retiro y por lo mismo pues hemos visto estos cambios en los regímenes de seguridad social por eso antes existían por ejemplo los que hipotizan en el IMSS en el seguro social que estaban con la ley del 73 ¿verdad? la ley del 73 del 73 era un modelo que se diseñó en los 70 como está fíjense en la pirámide en 1970 están naciendo una cantidad de mexicanos impresionante entonces claro los brillantes actuarios encargados de diseñar ese sistema entonces dijeron no hay bronca están naciendo tantos mexicanos y hay tan poquitos arriba de los 60 años que con las aportaciones al seguro social de los que están productivos que están trabajando sin problema podemos mantener a los que están en edad de jubilación en cuanto se dieron cuenta que se va a invertir la pirámide también se hizo conciencia que ese modelo ya no es sostenible y por eso empujaron esta reforma de pensiones y por eso ahora tenemos este modelo de las Afores o las cuentas individuales en el que cada persona que ya cotiza en ese régimen es realmente responsable de ver cuánto acumula aquí es donde viene un tema de estar aportando donde yo ya tengo que crear mi propio retiro todo esto lo comento para crear conciencia que sobre todo personas que ya no pudieron cotizar las personas que ya están muy cerca de jubilarse es otra historia pero aquellos que todavía estamos en edades productivas que nos falta un tiempo para la jubilación y en específico si pertenecemos al nuevo régimen tenemos que buscar autopensionarnos es decir crear nosotros un patrimonio tener inversiones tener bienes que nos generen esos flujos para poder jubilarnos y entonces claro ya no hay que o sea esto le quita esa responsabilidad al Estado y a las empresas nos la pasa a nosotros pero también tiene ventajas muy importantes porque como estamos viendo en otros países tanto en América Latina como en Europa y principalmente Estados Unidos de pronto hay millennials o algunos de generación X que dicen oye pues yo a mis 45 años 50 años acumulé suficiente patrimonio para ya poder trabajar en algo que a lo mejor no me pagan es decir hay este movimiento que dice oye yo si yo lo logro a lo mejor me jubilo a los 40 o a los 60 o a los 35 años porque ya asumo esa responsabilidad y es lo que nosotros creemos en B y C y promovemos yéndonos a este principio de primero págate a ti y no sé tú cómo lo veas pero creo que la mejor forma de ahorrar es haciéndole el primer pago del mes definitivamente déjame aquí recapitular tres tres cosillas que quiero hacer énfasis de lo que acabas de platicar primero lo de la o sea que tengamos claro es que es claro hasta para mí me gusta esta plática porque me me lo vuelvo a taladrar en el cerebro la riqueza no se ve en los bienes digo es obvio todos nos gusta la cara de admiración que nos ponen amigos familiares y demás cuando ven el cochesote el relojote o la historia o nos imaginamos la cara que ponen cuando subimos la foto de Instagram en el viaje a no sé dónde digo es perfectamente comprensible pero si entendamos que eso no es riqueza riqueza es el flujo de efectivo el recurso en efectivo disponible que no que no da lo otro es válido desde luego pero no nos confundamos no se convierten eso no se convierte en riqueza es más típicamente se convierte en lo contrario y bueno el otro segundo tema que me parece muy rescatable los invito a que piensen sobre ello de lo que dijo Rui es esta idea conceptualizamos el retiro como una cosa a los 65 años ¿por qué? porque la ley dice la ley es más para ser específico la ley del seguro social dice que a los 65 años tienes derecho a una serie de cosas no entro en el qué eso esa es harina nos perdemos si nos perdemos si alguien tiene preguntas y si les gusta la idea hacemos un webinar y hablamos de eso pero no es el día ¿no? pero la realidad es que eso es una definición que alguien puso ¿no? ¿por qué 65 y no 75? pero lo que es más importante ¿y por qué no 40? ¿no? o sea entendido no como me voy a sentar este bueno a ver si me quiero acostar en una maca y es lo que quiero hacer y ya trabajé 15 años para ganármelo bueno pues esa es mi decisión ¿no? o sea habrá quien quiera acostarse en una maca habrá quien lo vea mal por hacerlo habrá quien quiera dedicarse a la filantropía a la pintura a este a viajar a escribir qué sé yo ¿no? pero lo que está corriendo por el mundo es esta idea de a ver pues el que hubo hay una ley que hicieron los señores que ni conozco imagínense la ley del seguro social vigente pues fue escrita en mil o sea fue aprobado por un congreso en 1997 pues esas ya la mayoría ya ni trabajan ni andan por aquí ¿no? y la del 73 ya que esto se murió ¿no? para acabar entonces es una realidad que no nos que está lejana uno puede uno puede plantearse eso o sea a cualquier edad ¿no? entendido como retiro esa posibilidad de trabajar en lo que yo quiera trabajar las horas que yo quiera trabajar y desde donde yo lo quiera trabajar ¿no? y por último sí de tener señalar un punto de lo que acaba de decir Rui que también los invito a reflexionar sobre eso la ley del 97 sí tiene un componente medio tramposo porque transfiere a los trabajadores la responsabilidad de la acumulación hay una pensión garantizada pero vamos de la pensión garantizada es un salario mínimo está muy complicado vivir de eso transfiere a los trabajadores la responsabilidad de la pensión de acumular para su retiro pero no te da el control sobre las inversiones tú no puedes escoger qué hacen con tu dinero ¿no? podemos entrar en una gran discusión de si la gente está en posibilidad o no pero bueno pues estamos asumiendo que es mi responsabilidad pues debe ser mi responsabilidad también debo tener la posibilidad de gestionar y no tengo la posibilidad de gestionar pero ahora creo que puedes coger entre dos y de favores una cosa por ejemplo un poquito de pero pero sí dense cuenta de eso o sea sí sí es mi obligación pero no puedo decidir sobre mi obligación está media ahí hay una cosa medio medio peculiar ¿no? este como para como para pensarlo ¿no? este pues a ver ya sigamos primero págate a ti ¿qué quieres decir con eso? básicamente una de las cosas que escuchamos muchísimo de nuestros clientes de personas que a las que asesoramos y que la misma los mismos estudios demuestran es que tendemos a dejar el ahorro la acumulación eso nos revimos cuando acumulo es yo sacrifico consumo para que me sobre dinero en el mes ese es el primer paso del ahorro ¿no? después vienen otros que hay que invertirlo y demás pero es dificilísimo esto entra en el mundo de las finanzas conductuales y y hábitos de consumo y demás lo que hemos encontrado que es sumamente efectivo para que alguien empiece a ahorrar es que le dé prioridad en los pagos que sean los primeros desembolsos que hace muevo esto de mi cuenta de nómina o de lo que sea a la cajita del ahorro o a la cuenta del ahorro e idealmente automatizarlo ¿no? hay muchos planes algunos de los que nosotros manejamos por ejemplo con seguros B y C parten de esto que sea muy fácil oye yo lo automatizo lo cargan a mi cuenta o a mi tarjeta listo ¿no? darle esa prioridad y esa importancia porque si yo me espero a ver cuánto me sobra a final de mes para ver cuánto ahorro generalmente en la mayoría de los casos no queda nada ¿no? entonces un poquito forzarnos al ahorro ¿no? el tercer principio bien importante y justo la semana pasada Toño y yo hicimos también un video que pueden encontrar ya en B y C sobre el fondo de emergencia una herramienta fundamental de la planeación de protección que es la misma área dentro de la planeación financiera o subcategoría en la que están los seguros ¿no? la protección la administración de los riesgos yo necesito un fondo de emergencia para situaciones como la que acaba de pasar ahorita con el COVID-19 necesito un fondo de emergencia para que si yo tengo un negocio en turismo como le pasó a uno de mis familiares que de pronto porque el gobierno decide que esas actividades de turismo no son esenciales y vamos a cerrarlas al 100% y no tengo ni un ingreso tenga ahí una reserva que pueda utilizar para poder subsistir y seguir pagando mis gastos fijos y mis compromisos ¿no? ahora típicamente la mayoría de los asesores financieros dicen ah tienes que tener de 3 a 6 meses y tiene que estar en algo líquido y disponible no voy a entrar mucho en ese detalle pueden verlo en el otro video es fundamental que se invierta en algo que fácilmente conviertas en efectivo entonces no aplican mercados accionarios acciones mucha volatilidad no aplican bienes raíces casi siempre vamos a hablar de pagares bancarios o CETES o instrumentos de deuda de plazos muy cortitos porque queremos que sea estable que si crezca un poquito para compensar la inflación en la medida de lo posible y que si yo lo necesito en unos días esté disponible sin embargo bien importante ¿por qué 3 o 6 meses o 9 meses y de qué depende esto? realmente cada caso tendría que llegar a una conclusión de qué tan grande debe ser su fondo de emergencia con función a variables como las siguientes por ejemplo si yo soy un profesionista que tengo un trabajo en una empresa no tengo hijos mi profesión o mi especialidad es muy demandada probablemente 3 meses es más que suficiente pero si por el otro lado yo por ejemplo soy un un freelance que tiene solo un par de clientes muy grandes y es hago un trabajo muy sofisticado muy especializado y pierdo uno de esos clientes que es el 50% de mi ingreso y a lo mejor me tardo mucho tiempo en conseguir otro entonces tal vez mi fondo de emergencia debe ser de 6 meses y si además soy por ejemplo a lo mejor alguien cercano a jubilarse que trabaja en una empresa si pierdo ese trabajo es muy difícil que otra empresa me vuelva a dar un salario de ese nivel entonces mi fondo de emergencia a lo mejor puede irse a los 9 meses o sea si es importante dependiendo del riesgo o la probabilidad de qué tan probable sea que yo pueda volver a sustituir esos ingresos perdidos determinar de qué tamaño cuántos meses de mis egresos debo tener como un fondo de emergencia esto es bien importante y no abusar con el fondo de emergencia sino que ya llegando a ese monto lo que acumule por arriba del fondo entonces ya lo tengo que invertir para empezar a crear para crear riqueza el punto número 4 es tener una adecuada cobertura de riesgos esto también forma parte de la planeación de protección hay cuatro digamos en finanzas personales cuatro riesgos que comúnmente se atienden con instrumentos como los seguros y aquí prácticamente estamos hablando de seguros hay que cubrir enfermedades catastróficas Edgar dime si estoy mal pero entiendo que por ejemplo si ahorita alguien enferma de COVID-19 y se complica y necesita atención hospitalaria a lo mejor ir a terapia intensiva en un hospital privado estamos hablando de cuentas por medio de alrededor de medio millón de pesos no no o sea la AMIS la asociación de la institución de seguros está publicando información cada semana ir al hospital o sea ser hospitalizado por complicaciones de COVID está alrededor de medio millón de pesos 450 mil pesos terapia intensiva arriba de cerca del millón de pesos en este momento el caso más caro que se ha presentado se presentó en Monterrey 15 millones de pesos 59 días de terapia intensiva y ayer y bueno la semana pasada estaban barajando pero todavía no tenían datos otro evento de 11 millones de pesos es que justamente para eso es fundamental un seguro de gastos médicos mayores y es una de las partes más críticas más importantes en la planeación financiera porque si yo llevo 10 o 20 años juntando mi millón de pesos o mis 2 millones de pesos y no cubrí el riesgo y enfermo de COVID-19 y quiero salvar mi vida y voy a un hospital en el que yo me sienta seguro pues a lo mejor puedo gastarme el 50 al 100% o incluso más y terminar endeudándome para poder liquidar esa deuda si yo no tenía el seguro de gastos médicos entonces probablemente tengan que sufrir un daño patrimonial bien importante entonces a esto nos referimos con la cobertura de riesgos estos eventos que son posibles con diferentes probabilidades pero que si suceden pueden truncar años o décadas de una acumulación patrimonial obviamente está el tema de la invalidez total y permanente está el tema del fallecimiento siempre hemos hablado de que los seguros de vida que hay diferentes modalidades hay que tener una buena asesoría para saber cuál es el adecuado para cada caso pero es sumamente accesible por ejemplo con un seguro de vida temporal decir oye pues yo pago a lo mejor una cantidad muy módica mes a mes para poder tener una protección de 3 o 5 millones de pesos y que esté tranquilo o esté tranquila que si llego a faltar mis dependientes económicos tienen con que mantener su calidad de vida y obviamente están por ejemplo los accidentes y daños a terceros que si la ciudad de México por ser una zona con el riesgo de los terremotos pierde perdón tengo que asegurar el edificio y cosas así entonces bueno hay que cuidar vamos a la siguiente diapositiva no tener deudas tontas bien rápido ¿qué significa una deuda tonta? aquella que por ejemplo utilizando mi tarjeta de crédito para comprar un bien o algún artículo y me voy pagando el mínimo después de 2 o 3 años tal vez terminé pagando 2 o 3 veces lo que valía ese artículo esa televisión o celular pero ese bien vale a lo mejor un tercio de lo que costaba de contado entonces es una fórmula ideal para empobrecerse porque gasto muchísimo en cosas que pierden valor y sabemos que la riqueza viene de estar destinando parte de nuestros ingresos a comprar activos que van ganando valor con el tiempo puede haber deudas inteligentes sí aquellas que siempre con una buena administración de riesgos las que nos puedan generar más riqueza cuando se hacen inversiones y cuando forman parte también de una estrategia de negocios en el siguiente punto vamos a hablar sobre el tema del ahorro para la universidad como sabemos uno de los servicios que tiene las mayores tasas de inflación en el mundo es la educación privada y sobre todo la educación universitaria entonces aquí aplican dos conceptos bien sencillos si yo quiero que mis hijos vayan a una universidad privada que tengan una educación privada y tengo tiempo entonces en lugar de esperarme a que lleguen a los 18 o 19 años y empiecen su primer semestre porque no aprovecho los 10 años que me quedan antes de ese momento o los 15 o los 18 para empezar de forma gradual ir acumulando e ir invirtiendo de forma que avance con ese gasto o inversión que voy a tener que hacer entonces mejor pagar la universidad a lo largo de 10, 15 o 18 años que tener que hacerlo en 4 años y ya en el momento en el que tienen que entrar en la siguiente diapositiva está esta idea de pagar la hipoteca lo antes posible y tiene esto puede tener excepciones cuando hacemos un análisis del flujo mensual puede haber estrategias en las que a largo el plazo si tengo mucha presión en mi flujo mensual en mis ingresos en mis egresos sin embargo la mayoría de las veces siempre sabemos lo recomendable es si yo ya estoy en un tema de un crédito hipotecario por ejemplo ahorita se ha dado la oportunidad para muchas personas que tienen créditos hipotecarios reestructurar esos créditos porque han bajado las tasas de interés y justo estaba platicando con una persona que debe una cantidad importante de una propiedad que compró en Querétaro y si reestructura ahorita su crédito hipotecario se ahorra en todo ese plazo que faltan de 20 y tantos años cerca de 2 millones de pesos entonces aprovechar poder reestructurar para pagar una menor tasa que haya ese ahorro financiero e intentar abonar a capital porque al final también de esa forma vamos a pagar menos interés siempre hay que hacer una evaluación adecuada ahora nosotros creemos que antes de comprar una propiedad de comprar la casa en la que uno va a vivir se pueden tomar otras decisiones de inversión que son mejores a largo plazo pero eso lo tendríamos que ver con cada caso en específico si ya tienen su hipoteca aceleren pagarla lo antes posible ahora el principio número 8 y el que es fundamental a la hora de crear un patrimonio y de construir prosperidad es este ciclo virtuoso de ahorrar mantener una tasa de ahorro que este ahorro se invierta de forma inteligente y de forma diversificada y estas inversiones al mismo tiempo tienen que ganar valor y tienen que generarnos estos flujos de efectivo que platicaba Edgar nuestros ingresos este dinero que recibamos cada cierto tiempo mensual trimestral anual pero que nos permita al mismo tiempo volver a reinvertir y hacer más grande este ciclo y también mejorar nuestra calidad de vida algunas ideas sobre qué tipo de activos existen podemos ver en la siguiente diapositiva están hay muchísimos los bienes raíces que creemos que los bienes raíces de inversión los que generan rentas o los que se compran pensando en una posibilidad de venta con una ganancia son los ideales hay que tener mucho cuidado también en el tema de la evaluación obviamente hay otras opciones como crear mi propio negocio que es la que tiene mucho más riesgo es de alto riesgo pero también la que genera mayor potencial de generar flujos de crear riquezas están todos los activos financieros que es algo en lo que B y C nos hemos especializado mucho y que creemos que en México falta desarrollar mucho más cultura puedo yo invertir en X cantidad de instrumentos desde montos muy accesibles que ese es por ejemplo el problema luego con los bienes raíces híjole esto invertir en un bien raíz pues no es un tema que pueda ser con 3 o 5 mil pesos al mes en activos financieros si puedo empezar a invertir en muy buenos instrumentos desde montos accesibles obviamente está el tema de los commodities que la realidad es que a mí me preguntan últimamente mucho que si es buena idea invertir en oro y en diamantes y cosas así y creo que la respuesta que me parece más justa es si tú tienes ya la capacidad de darte lujos en la vida si ya tienes un buen patrimonio que tiene diferentes tipos de activos muy enfocados a generar ingresos y que te generan estos flujos de efectivo y te puedes dar lujos pues compra lujos que mantengan su valor entonces ahí entra esta idea de que bueno oye compro arte compro oro compro joyas bueno si puedes darte esos lujos es mejor comprar ese tipo de cosas que mantendrán un cierto valor con el tiempo que muchos de los bienes que hoy nos ofrecen que después de 4 o 5 años tienen un valor residual del 20 o 10% de lo que nos habían costado obviamente está todo el tema y es el cierre de esto de los activos invertir en uno mismo en nuestra capacidad de hacer mezclas de aportar valor que habíamos platicado hace ratito ahora siguiendo en la otra diapositiva este dibujo que hizo un niño en Paint que me parece genial es finalmente las finanzas personales el 80% es poder lograr gastar menos de lo que tenemos de ingresos tener esa reserva fondo de emergencia y con estos excedentes ir invirtiendo y si lo hacemos así como esa carita feliz que está ahí lo vamos a lograr hay otros dos temas muy importantes que pueden ver en las imágenes que es el tema de los presupuestos llevar cierto orden sobre todo para entender a dónde se va nuestro dinero si es importante tener esta información así como una empresa es fundamental también en finanzas personales y familiares saber a dónde se va nuestro dinero porque así podemos tomar decisiones y el tema de los impuestos es cada vez más importante conforme muchos países del mundo se convierten más y más en infiernos fiscales en infiernos tributarios hacer una buena planeación fiscal es sumamente importante por ejemplo en BASE una de las cosas que nosotros promovemos muchísimo es uno puede ahorrar para su retiro hay instrumentos autorizados por el SAT para que si yo estoy ahorrando para mi retiro eso lo pueda hacer deducible de impuestos e incluso pueda recuperar algo de dinero en mi declaración anual mientras estoy ahorrando para mi retiro hay que conocer esos beneficios fiscales ahora si sabemos todo esto por qué no es una realidad en nuestra vida entonces pues viene esta en la siguiente gráfica vemos esta idea de que hay que desarrollar un autoconocimiento entre podemos ver en el eje de las X entre más entiendo yo mis procesos personales mis miedos mis motivaciones entre más me conozco y más logro entenderme y controlarme a mí mismo y entender los procesos por los que paso como persona pues mejores serán mis decisiones financieras y esto va desde cosas tan simples es como yo ya sé que por ejemplo si llevo a mis hijos al centro comercial y se ponen a llorar cuando ven una tienda de juguetes y termino comprándoles juguetes muy caros que dos semanas después no utilizan bueno tengo que entendiendo ese proceso o eso que vivo tomar medidas para que no suceda y así hay muchísimos hay que tener muchísimo autoconocimiento de por qué tomamos las decisiones que tomamos y cómo podemos cambiar esas dinámicas sobre todo que es cuando implican estar cayendo recurrentemente en las sirenas en estas tentaciones de consumo de malas decisiones un patrimonio diversificado es también fundamental a largo plazo lo que queremos es tener un patrimonio que tenga diferentes áreas y como alguna vez platiqué en una entrevista radio reciente desde hace miles de años la tradición judía habla sobre que debían tener diversificado en tres áreas un tercio lo tenían que tener en oro que simboliza dinero activos financieros todos estos instrumentos mucho más líquidos un tercio en tierras que serían los bienes raíces y un tercio en ganado que como estas eran personas que se dedicaban al ganado eso simboliza un negocio entonces hay por ahí un asesor financiero que dice tú al final tienes que intentar tener este balance entre un tercio activos financieros que son fáciles de mover son muy líquidos son los que si un día te tienes que ir por algo o te tienes que mudar es muy fácil moverlos un tercio en bienes raíces que resisten muy bien en cierto tipo de crisis o en cierto tipo de situaciones y un tercio en negocios que son los que también te generarán más flujos a lo largo de tu vida ¿no? para terminar y un poquito para generarles esta motivación los invito a que sigan este blog de Frugal Woods básicamente una pareja de personas de clase media en Estados Unidos que decidieron que desde que se casaron digo yo tuvieron la suerte que no se graduaron con deuda no tenían deuda universitaria pero desde que se casaron muy jóvenes a los principios de sus 20 hasta los 35 años decidieron sacrificar mucho en su calidad de vida para poder tener tasas de ahorro alrededor del 70% de su ingreso ¿no? y entonces todo este blog y todo lo que ellos producen platican sobre cómo ellos lograban generar este nivel de ahorro y cómo después de esos 10, 12, 13 años que estuvieron manteniendo ese estilo de vida y esas tasas de ahorro e invirtiendo de forma inteligente pudieron jubilarse y como decía Ader aquí el retiro no es decir ya no voy a trabajar y nada ellos lo que hicieron fue compraron una granja en Vermont todavía más al norte de Nueva York y se dedican a cultivar y estar haciendo actividades en su granja pero como ellos dicen ya no es un tema de que tenemos que trabajar dinero porque acumularon ese patrimonio y bueno con esto concluimos la presentación aquí pueden ver unas fotos de su casa de su perro ellos muchos de los prácticamente hablan de todos los muebles que ellos compraban muchos ellos los restauraban los buscaban de segunda mano ponían mucha conciencia en esto y obviamente no estamos invitándolos a que necesariamente ahorren el 70% de su ingreso a menos que se quieran jubilar en 10 años pero sí entender que hay un precio que pagar así como Diceo tuvo que hacer este gran esfuerzo para volver con Penélope pues tenemos tener libertad financiera es un tanto paradójico lo que nosotros vemos como libertad financiera y tener esta prosperidad que tanto anhelamos requiere mucho sacrificio y mucha disciplina y mucho esfuerzo pero obviamente pues el día que logremos darle la vuelta ahí pues la recompensa es gigantesca ¿no? Muchísimas gracias Edgar quiero ahora abrir el espacio de las preguntas a que nos atribuyes a cerrar también Bueno antes que nada pues muchas gracias por la presentación muchas gracias a los que la han seguido y a los que la vean en su adelante como siempre primero se distribuye a los correos de las personas que se suscribieron y en una semana se libera al canal de YouTube los quiero invitar a seguirnos en nuestras redes sociales seguros veis en Facebook en YouTube Edgar Vaqueiro estamos haciendo muchos de ustedes ya los han visto nuestras nuestras conversaciones de cuarentena YouTube nos sirve como canal de comunicación con nuestros asegurados ahí les estamos informando de cómo del tema del tema COVID este la parte la parte más operativa de cómo está funcionando cómo estamos viendo el tema de hospitales de saturación del servicio médico y demás ¿no? Les dejo el correo de Ruy rcastillo arroba segurosbic.com le pueden escribir directamente y les dejo un WhatsApp por si desean escribirnos cualquier duda pregunta adicional les va a llegar un correo a las personas que se suscribieron ofreciéndoles la posibilidad de tener una videollamada con Ruy la semana que viene por si tienen alguna pregunta específica algún planteamiento específico Ruy se los puede comentar con mucho gusto ¿no? Y Ruy bueno hay algunos comentarios pero aquí muy en rápido creo que los puedo resumir en ¿qué es lo más importante? si yo te dijera dime lo más importante que tiene que decidir hacer una persona que quiera educarse en términos financieros y que quiera empezar una una planeación bueno a llevar una vida financiera sana ¿qué dirías tú que es lo más importante que hay que hacer? o sea hablamos de muchas cosas tocaste muchos temas dime uno el que tú creas que es más importante es muy buena pregunta personalmente creo que tiene que ver con la frase de George Kinder y tiene que ver con este autoconocimiento entender cuáles son nuestras motivaciones porque funcionamos como funcionamos como personas para por un lado poder establecernos estos objetivos de vida tener esa claridad tener esa visión y por el otro lado encontrar cómo hackearnos porque lo que vemos como seres humanos tenemos esta tendencia a hacer las cosas mal muchas veces ¿no? y entonces yo lo que he visto personas y es mi propio caso porque creo que yo también viví esa transición de ser muy responsable financieramente hace unos años cuando terminé mi carrera a hoy que siento que cambié mucho en ese tema es este proceso de autoconocimiento entender lo que decíamos es que las finanzas personales no se tratan de números se tratan de motivaciones de emociones de qué es lo que queremos y qué esfuerzo y qué precio estamos dispuestos a pagar por eso que queremos entonces para mí ese es el fundamento si no sé qué quiero lograr y qué quiero en mi vida si no tengo una Penélope entonces difícilmente pues me voy a resistir a aventarme con las sirenas ¿no? ese sería para mí la piedra angular por así decirlo en tu caso Edgar ¿cuál sería el...? a mí mi experiencia personal es yo estudié administración en la carrera y después estudié administración de riesgos a mí mis sirenas fueron los productos financieros muy complicados lo que no entendía ¿no? y entonces en algún momento me 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 o sea yo tenía mucho esta idea de la riqueza rápida ¿no? o sea encontrar la forma de generar mucho muy rápido para cambiar para tener ese coche que la gente volteara a ver y ese fue mi pecado y a los años ya muchos años después entendí que la principal virtud del creador de riqueza es la más aburrida de todas el ahorro mes con mes con mes ahorrar no tiene que ver con que seas un genio y sepas de opciones bueno vamos no tiene que ver ni con que tengas así amigos súper bien conectados que te pasen ahora todo mucha gente habla de venderle al gobierno guantes tapabocas ¿no? y entonces como tengo el contacto voy a vender el otro día un amigo me está diciendo que planeaba vender un millón de tapabocas y le digo bueno suerte realmente te deseo que los vendas pero si vamos y si los vendes eso es como ganarse la lotería no vas a crear riqueza de eso la riqueza se crea ahorrando mes con mes esa es la principal virtud del del ahorrador bueno chicos pues mil gracias por su tiempo que si hoy se nos fue bastante largo nuevamente les va a llegar el correo para que puedan agendar una reunión con Ruiz si es de su de su interés vamos a seguir con los webinars cada cada semana vamos a tocar un tema no la próxima semana porque hay que prepararlo pero Ruiz tocó un tema interesante este tema de paraísos paraísos fiscales contra infiernos fiscales ¿qué es eso? bueno a la gente oye paraísos fiscales y piensa en lavado de dinero y narco y piensa en cosas raras hay que empezar a educarnos un poquito en este sentido lo vamos a tratar y a preparar entonces les vamos a mandar un mail con una invitación a que se vayan suscribiendo para que sepan cuando lo vamos a tratar ese tema en el webinar y pues solo me queda despedirme excelente tarde muchas gracias nuevamente por favor mándanos sus comentarios sus observaciones sus críticas y Ruiz gracias al equipo Luis muchas gracias que tengan excelente tarde gracias bye bye hasta luego bye adiós